Esta zona es que si tú adquieres, llegas aquí a tu tecnología, puedes pagar recursos en el momento de recoger un trabajador de aquí y colocar una calavera, puedes pagar un recurso y puedes subir un dios. Si estás aquí, cada vez que adquieres una calavera, adquieres una calavera adicional y si vas aquí, vas cogiendo calaveras. La zona de tecnologías, podéis ver que cada zona cuesta un recurso, esta dos y esta tres y en la última zona solo cuesta un recurso, vamos a ver. Edificios y maravillas, las maravillas, estas en particular, vamos a explicar estas lo que hacen, pero hay más maravillas diferentes, es cuestión de ir mirándolas y viendo lo que hacen en las instrucciones. Bueno, esta te cuesta cuatro horas y una calavera y significa que al final de la partida, fijaos que las maravillas te indican que se puntúan al final de la partida, dan X. ¿Dónde es X? Pues esta en concreto da que por cada calavera, según la explicación, que haya puesta aquí, independientemente de si es tuya o no, da igual cada calavera que haya puesta, se multiplica por tres puntos. Entonces, si hay cuatro calaveras, pues doce puntos, si hay cinco, quince puntos, ¿vale? Este, por ejemplo, esta maravilla. Por cada ficha de maíz que hayas recogido, te llevas cuatro puntos. Bien, pues si has recogido un montón de fichas de esta de maíz, pues te compensa o fabrica esta maravilla. ¿Vale? Y así, a la maravilla tiene su beneficio. Esta que te cuesta tres oros, una piedra y una madera, por cada tecnología nivel 3, puntúa. Pues si tienes una ficha aquí, en una tecnología nivel 3, nueve puntos, que tienes dos fichas, veinte puntos, que tienes tres fichas, treinta y tres, o que tienes cuatro fichas, treinta y tres. Hay que tener tecnologías en aquí. ¿Vale? Bien, por otro lado. Vamos a pasar a los edificios. Les digo que las maravillas vienen explicadas en el reglamento, en la traducción, y son muy sencillas. Los edificios, hay varios tipos de edificios. Cada uno tiene un efecto o permanente durante el juego o una subida, por ejemplo, como puede ser en una tecnología. Por ejemplo, si compras este edificio, que son dos marrones y una piedra, te dice que en la rama de recursos aumentas una tecnología. Y además te llevas un oro. Bueno, ese edificio te puede compensar, porque si tú estás aquí en la rama de recursos, subir la ficha aquí te cuesta tres recursos. ¿Vale? Entonces tú dices, bueno, construyo esta tecnología. ¿Vale? Y me cuesta así tres recursos, pero es que me lleva un oro. Y en verdad me ha costado dos recursos. Y aparte me lleva un oro. Y son los recursos madera, madera y piedra. Bueno, usted puede venir bien. Depende ya la manera de jugar de cada uno. Estos son las granjas. Las granjas significa los trabajadores, cuando llega el día de la comida hay que pagar comida por ello. Bueno, si tú tienes granja, por ejemplo, significa que este trabajador no come, te sale gratis. Cada trabajador te va a comer dos maíz al día de la comida. ¿Vale? Y hay que pagarlo obligatoriamente. Si no pagas un trabajador el día de la comida, pierdes tres puntos de victoria. Puedes bajar por debajo del cero, ¿eh? Es más negativo. Y aquí significa que tus trabajadores comen, en vez de dos, comen uno. ¿Vale? Estos se llaman edificios granja. Los de la era dos, pues son un poquito mejores. Bueno, la verdad, estos son los de la era uno. Pero vamos, te puede compensar. Y en definitiva, si coges un edificio, pues estos te duran toda la partida. Y esto, pues, te da un beneficio puntual en ese momento. Como puede ser un oro y subir una tecnología. Un maíz y subir una tecnología. Una piedra y subir. Ya depende de varios tipos de edificios que también vienen explicados. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es... ¿Cómo se juega? ¿Y cuáles son las acciones que puedes hacer? ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega?